y voy a seguir intentando no si no se puede lo peligroso es que le va a golpear a las personas que estén detrás chicos acabo de comprar una tostada que se subió una señora buena onda ahí se puede ah pues si vamos a ir a los tacos hermano tengo ganas de ir al baño tengo ganas de ir al baño el primer baño que yo vea ese va a ser mi salvación si este vídeo llega a los cuantos likes más de 100 más de 100 si llega a los 1.500 likes vamos al objetivo alcanzamos el autobus especial nuevamente a ver esta mujer se acuerdan ustedes que en el siguiente activa bueno en el anterior vídeo empezamos ya cabrón hable bien quieres que me ponga rudo insiste todavía que va a querer hacer su asiento para atrás no si no se puede lo peligroso es que la persona que está detrás la vida es un riesgo carnal no se puede sigan disfrutando de esta aventura que estamos haciendo nosotros y nos acometen ustedes que otra aventura quisieran que hicieron nosotros en otro episodio ahora si te ven ah ni modo voy a ver que como o te como a ti déjeme estrechar su mano de poeta poeta pude comprar una tostada que se subió una señora buena onda que ahí me salvaron el día ya que esta mujer se puede ser rápido compre esta costada y compre otra vez mi coca cola aunque no me estén patrocinando verdad y por lo menos ya voy a poder ir quietecito quietecitos para ese saludo así que ahora sí y creo que como los tres tengo una reunión con los chamacos y estamos viendo si podemos ir a los tacos hermanos que nos han invitado nosotros para que vayamos a grabar a esa locación se puede ah pues si vamos a ir a los tacos hermano a ver que te dijeron que te dijeron hola Maiki con gusto solo nos podemos hacer, no podemos hacer reserva, reserva pero las cuatro es poca, la espera, nos esperamos nos esperan señores ya estamos aquí en la gran villa vamos de rumbo hacia el lugar donde nos invitaron a mi y a Gabrielita y estamos listos para ir a probar esos tacos deliciosos y déjenme comentarles algo muy curioso y no más bien muy loco tengo ganas de ir al baño tengo ganas de ir al baño y la verdad que de la nada mi pancita dijo hay que ir al baño y no, mejor que no te lo de amor no tienes que decir eso no hombre vaya dato perturbador vamos para la gran villa, noticó el chavo que nos podía haber bajado literalmente la parte más allá bajito pero pero dijo yo, corren el riesgo de que ustedes puedan pasarse si pueden pasarse las dos calles los dejo adelante pero sabiendo como somos nosotros es peligroso que van atropellando un carro así que mejor decidimos pasarlos a pasarla como toda gente responsable no hombre a veces soy una cosa pero bárbara hoy anhelando buscar literal un baño el primer baño que yo vea ese va a ser mi salvación porque mis nalguitas ahorita andan flojitas eres un enfermo amigo bueno vamos a ir a buscar ahorita primero un baño después de ir a los tacos hermano y a ver que tal, que onda, como los prepara y mi niña va contenta porque va a probar los tacos ya vimos la página y están súper deliciosos muy rico estamos de nuevo ya listos, ya me fui al baño como esta mujer dice que ya fui al baño ahorita lo que estamos haciendo es buscando el restaurante de los hermanos y no lo veo por ninguna parte y luego no se por donde esté escondido no se si me van a regañar porque ande grabando pero igual si me regañan pues obviamente vamos a tener que encender la cámara hasta que estemos en el restaurante porque nos están esperando y es como que no se que pedo y que seguiremos buscando para mientras encontramos esos hermosillos tacos que son muy buenos algunos centímetros mas tarde nos acaban de decir que está donde andábamos en la parte de arriba, en la segunda planta y bueno al parecer no andábamos tan perdidos entonces justamente donde me cambie y donde fui al baño justamente y ahí vamos nosotros por que onda ando un poquito nervioso porque porque no se que me voy a encontrar así que no se que pedo, que rollo así que vamos que expectativas tienes amor que me gusten me quieres ver la cara de estúpida lo primero que te va a gustar osea lo primero que te va a gustar mas que, osea no me rumbo por los tacos 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 mi hermanazo, mi amigo, mis compadres mis padres todos aquí, ya estamos aquí los mis tacos hermanos obviamente como les había dicho tarde o temprano íbamos a tener que llegar aquí y ahora los amigos, los tacos hermanos me costo bastante encontrarlos porque quizás nunca había venido aquí a probar los tacos aquí a la granvilla pero ahora los amigos a ver el restaurante los tacos hermanos dicen que son muy buenos asi que yo voy a, he pedido lo mejor de lo mejor de la casa para probarlo con todos ustedes y mi pareja y a ver que rollo que pasaría osea vamos a ver que pasa asi que solo vamos a anotarnos ahorita porque obviamente la casa esta llena la casa esta muy llena y nosotros necesitamos pasillo y tenemos que llenarnos con algo rico ah que si birria hay que probar la que si birria bueno la que si birria para los que no saben es la especialidad de este lugar asi que vamos a probar ese bonito ay amor ay amor bueno ahorita lo que nos han pedido ahorita es como el nombre y es que a mi me han dicho que es por nombre por reservacion pero ya mas o menos van a decirnos como es este este asunto pero la verdad si me gusta yo estoy emocionado, alegre, contento porque voy a probar unos tacos de calidad bueno amor vamos a hacer filita para probar los tacos que tanto nos recomendaron nuestra gente una bastante un fijo a ver ahi en esta parte de aqui estan ya comiendo y aqui adentro pues ya estan otras personas mas y por ahi hay como reservacion y todas estas personas que estan aqui son las que estan esperando para comer lo delicioso los tacos entonces es como que somos el numero militante ficha asi que por lo menos les avisamos que veniamos pero por lo menos pero igual hay que esperar hay que ser justo en el simple hecho de que sea no quiere decir que vamos a pasar por alto y ser el primero sino que todos por iguales o todos en las camas o todos en el suelo en esta parte de aquí 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 y 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 por favor no nos va a regalar pero de la grande es el gran mira yo quiero los mejores sociales los mejores tacos los tacos a ver el pecho no nos compliquemos que voy a de hecho todo lo mejor es que incluyendo la clave es lo mejor lo mejor de mi vida de este lado te puedo recomendar la que sabidia pero de pierrita y la carne bien plantita si quieres taco no nos compliquemos vámonos a los gobernadores de camarones a la madre los camarones me encantan pues traeme una de estos puntos si tiene el punto tiene el punto ya empezamos bien dame los tacos entonces los tacos gobernadores y las que asiviria es cierto es que se ve ya está así que bueno pedimos los tantos los mejores tacos que son los gobernadores los tacos es y las que asiviria de piernita de piernita como la milla así que bueno vamos a ir a probar el exquisito y hermoso plato de los tacos hermanos 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 ni se tardó nada bro mi amor te vas a comer tu beso claro que si hola mi amor y donde te cabe tanto amor no mames si no tienes bien figurita estas pero bueno hay que romper la vieja y limonada cilantro alalalala como un piquete de alco no mentira mentira amor mentira bien emocionado la horchata de maní la horchata de maní ahí está que lo disfruten y feliz provecho gracias mi hermano ahí está que chivo no espérate no espérate que chivo está esto lo que lleva ahí a las orillas y es como azúcar bien rico para que tu paladar se sienta muy feliz a ver tomatelo pruébate el tuyo primero una panilla espérate la rica vaya que tus hijos falta probar la la de cilantro la limonada de cilantro nunca he probado la limonada a ver dale el primer sorbo a vos la lemon lemon snau de cilantro quiero ver tu cara la combinación no ajá a ver a ver este es dulce y esto no se como es ah en serio no 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 fuera de broma en serio ay 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 está la red y está lista en tu poder ayunca un gran poder que lleva una gran responsabilidad vamos a ver qué pasa señores son las que sabía ¿cuánto le das? ¿o le das otra probada? ¿cuánto le das? a ver dale otra probada y concéntrate, concéntrate concentrar en el sabor no sé si le das 10 un 10 lo va a dar no sé, está bastante bien o sea literal es pollito destilado y aquí lleva el quesito obviamente que es quesavirria y por eso lo dice que es quesavirria, le echamos un poquito de chirimol lo que me encanta a mi es que no puedo ir sin chirimol y ya se me cayó un poquito de esta salsita eso lo se lo quiere que sumergiera a mi hombre, un poquito de salsita que esa es la fórmula secreta de la casa eso no se puede revelar espérate le voy a dar otro le doy un 9 mejor un 9 y un 10 esto es para otro nivel, a mi me explicaron que estos 4 tipos de salsas están de la que mas pica hasta la que no pica entonces vamos a ir subiendo de nivel hasta llegar a este nivel y a ver que pasa espérate que el que llegue a por lo menos a este nivel el otro a otro le va a comprar lo que quiere más independiente con gustos bien demente ahhh perra ok no, pero bueno vamos a hacer el reto entonces de echarles desde el primer nivelazo que hay en mi hermano a este y ahora al último lado yo creo que mi estómago va a hacer no, yo creo que mi estómago va a hacer sin más que decir quien empieza ¿compares de fresa? quizás no pica quizás no pica quizás no pica quizás no pica bueno empezamos desde esta empecemos desde esta desde el numero 1,2,3,4 hasta el nivel máximo hay gran montante ay 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 ahí estamos un poquito un poquito a ver a ver ni a grabriela grabriela como te dice mi papá este esta lista? esta vamos a ver yo nací lista oh ok a ver me voy a hacer un huevo ya este es dulce este es dulce si potlern es dulce pero nunca he probado de este tengo miedo tengo miedo a ver prepárame uno ahí amor porfa ahí ahí si ahí porque obviamente este va a ser para el nivelazo taco prepárame uno ahí pero no quiere salir ay ay mi amor te pusieron esta serenata mi amor feliz cumpleaños mi amor vamos a hacer como que el nivel 2 vamos a ver vamos a subir el nivel no pica no pica no pica gabrielita que acabas de hacer gabrielita vaya ya se lo quite ese es el tuyo no ese es el tuyo amor ese es el ah si ah no verdad que lista no mire mire solo un poquito tiene no es nada un poquito y me le echo de ese mi hermano de ese me le echo mira este que dice este bote jalapeño jalapeño no cilantro jalapeño nivel 3 y mi hermano me echo ella se comió este ve ahora lo puede echar ahora lo puede echar y este me comí este que es de piña habanero número 2 ah bueno me va a acompañar obvio bueno vamos a ver estoy diciendo que va a pasar amor jalapeño jalapeño ben miami contentaria te echilaste que yo lo aces que era mi amor te enchilaste vamos a ver perdiste, lo aguantaste menos va quien le dé entonces otra mordida porque yo se la doy, yo la doy yo aguanto más el chile le va a salir caro el regalo mi estómago, es que mira, no puedo comer tanto chile porque mi estómago yo padezco del polo irritado y si sigo comiendo más chile yo podría hacer la otra ronda pero voy a perder y se me inflamar el colo y es horrible andar con el colo o sea, inflamado pero igual, o sea nunca no es un gabrielista así que, toca que compren el reguelo espero que no sea bueno de 100 dólares porque te... ¿si? ay que tal mi hermanazo, ya estamos aquí igualito a como dice el título pues ahí mi hermanazo, tacos hermano ahí estamos ya aquí, ¿cómo te llamas compás? yo me llamo Julio ¿y tú? Erika Julio y Erika, a ver cuéntanos ¿cómo es que... ¿cómo es que nació este gran barco? yo me enamoré de estos tacos me dijeron mira, Andaya son buenísimos dije, ¿quiénes son? explícanos un poco, ¿cómo nació esto? es que nació en el corazón del hermano mayor de nosotros de todos, se llama Ernesto ay Ernesto, salud Ernesto él había ya tenido bastante experiencia en restaurantes en varios restaurantes, en varias cosas dentro y fuera del país y quería poner un restaurante cuando nos compartió la idea, nos enamoró porque quería cambiar El Salvador y no con tener el mejor restaurante, el más rico cosa que obviamente es el objetivo de todos pero, si no con la forma de tratar a la gente, al cliente tratarlo como un hermano, de hecho nuestro eslogan es sin habernos conocido ya somos hermanos y, ¿cierto? antes de todo se lo decimos a nuestros colaboradores también que es para que ellos crean y sepan más que todo que son hermanos y que tanto nosotros nos tenemos al cliente como ellos también entonces siempre hemos estado de liderazgo por el ejemplo y ante eso se trata de tacos hermanos y por eso el nombre también ah pues yo soy tu hermano entonces claro que sí, con gusto es mi hermano mayor él el que me pasa siempre lo tiene no, y tú Erika, ¿no puedes contar tú sobre esta experiencia de tener cuando te encuentras, porque yo te encontré ahí y dije, esta es la mera mera y dije, no puede ser y también jovencita ¿cuál es tu experiencia en este barco? a ver, cuéntanos bueno, mi experiencia es increíble la cantidad de personas que nos ponen a visitar la cantidad de hermanos que hemos construido en esta en tacos hermanos es increíble la gente nos ha recibido súper bien nosotros estamos súper agradecidos de todo corazón le damos gracias a todas las personas que han venido a nuestro restaurante a probar nuestra comida y no solo es la comida sino que es cómo se hacen sentir al cliente cómo se hacen sentir ellos cómo pueden disfrutar los colores disfrutar de los sabores con solo un taco entonces eso es súper maravilloso de verlo y cuando le llevamos los nachos cuando le llevamos cada uno de los platos a los clientes y la sorpresa que se llevan nos emociona y nos llena todo el corazón y para eso es que nos dedicamos y para eso vivimos claro fíjate que algo curioso que me dijeron le vamos a dar una entrada pues cuando vi eso un entragote y dije no, yo quedé hasta ahí mi pobre quedó como que ay no mi amor pero fíjate que algo que me ha gustado y me ha encantado es que la decoración una decoración no tan estética es una decoración modernizada a mí me gustan los colores los blancos, los amarillos como lo han combinado el color que representa los tacos hermanos es algo diferente algo radical algo fuera de lo común y eso es lo que creo que también ustedes han visto lo metido que ha salido fuera de lo común y a ver cómo es que cómo se turnan usted un día usted usted un día aquí o cómo es eso cuéntame porque son dos son dos ahorita no somos cinco ¿sí? sí claro somos cinco hombre al rato me meto somos cinco la verdad es que la idea en algún momento como te dije al principio siempre fue liderar por el ejemplo claro entonces siempre tenemos parte en San Benito que es la otra sucursal y parte acá en la Gran Vía que es la otra sucursal ahorita en la mañana estuvo Erika yo me fui un rato y ya regreso en la tarde y me quedo yo y así nos vamos turnando a veces estamos dos en un solo turno y todo eso pero tratamos de no dejar solos mejor dicho tratamos de acompañar a todo nuestro equipo para que demos el mejor servicio y es chivo es bien chivo con todas las palabras salvareñas chiva de estar con tu equipo y cerrar con ellos y a medianoche empezar a hacer chistes y cosas así es lo máximo porque de verdad se empieza a ser mandado fíjate que algo que me di cuenta que le celebraron el cumpleaños a uno de ahí y pusieron la mañanita cosa que en otro restaurante no te canta la mañanita pero aquí te la cantan de verdad te la cantan te lo digo a donde más o menos estamos ubicados ustedes porque también la gente pregunta ya sabemos que en la gran vía pero así el estilo sabadeño como le puedes decir una ubicación estamos ubicados en el segundo nivel de la gran vía a la par de papayones ese es nuestro local y también nuestra primera casa es en san benito en las calles circunvalación es justo atrás de vidrí de la parte de atrás de vidrí son las rosas y hay posibilidad que haya una tercera sucursal más o menos en algún momento pronto pronto se viene se viene se viene una cuarta quinta ya cuando quizás sean ya grandes ya quizás ni me van a hablar para nada para nada una de las cosas que más nos gusta es compartir con todos ustedes gracias de verdad ya vamos a yo no conocía este canal hasta ahora ya lo estuve viendo me gustó un montón así que también suscríbanse si no se han suscrito y solo olviden por los tacos suscríbanse denle like compártanlo con sus amigos denle más like para que existan más tacos aquí si este vídeo llega a los ¿cuántos likes tenés normalmente? más de 100 más de 100 más de 150 si llega a los 1500 likes a la madre bro si en este vídeo llega a los 1500 likes te invitamos a comer a vos y a tu familia a la madre bro de 4 y a otra familia de tu canal ahí vemos cómo hacerla en la mano te miente perro caliente te miente perro caliente ya habló el mero patrón no fui yo pero bueno va a fluar precioso yo quedo enamorado gracias así que primero ahí os volvemos otra vez así que si vas creciendo te pedimos ahí estamos ahí estamos ahí estamos bueno mi hermanazo ya terminamos esta aventura nueva de aquí de vloggeando con mi pareja ¿qué tal te pareció? es divertido grabar conmigo? si ya sé que es divertido grabar conmigo pero bueno espero que la hayan pasado súper bien y sobre todo este nuevo día ya que hicimos este video desde el día de ayer visitamos a la familia de ella y ahí fuimos a comer fuimos a la playa y o sea visitamos a los hermanos tacos hermanos tacos hermanos fue una experiencia única la verdad le agradecemos bastantes a estos brothers que nos visitaron y la verdad que se llaman hermanos yo digo hermanazo así que son parte de mi familia también ya se cumplieron parte de mi familia sin más que decir nos pedimos de mi baby no, no, no de ti mi amor sino que de la gente de la gente a llegar a la casa una gran tabella pero bueno nos pedimos y recuerden que si quieren más videos con nosotros todos haciendo locuras y aventuras denle ahí ahí para que nosotras también nos motivemos así que sin más que decir gracias por ver este video nos vemos hasta la próxima y esto es una nueva aventura